Una fuente oficial informó a este medio de comunicación que el delincuente que se pasea por la ciudad haciéndose pasar por comprador para luego hurtar celulares en diferentes establecimientos comerciales está plenamente identificado por las autoridades. Las cámaras de seguridad de distintos locales comerciales captaron el momento exacto en que un delincuente hurta celulares mientras simula ser comprador. El individuo se caracteriza por vestir bermuda y se transporta a bordo de una motocicleta para llevar a cabo sus fechorías. Luego de propagarse estas imágenes en las redes sociales, investigadores judiciales se pusieron en la tarea de realizar las respectivas pesquisas para establecer la identidad de este sujeto y según informó una fuente oficial, pronto se darán los resultados. Este medio de comunicación conoció que este sujeto intentó realizar algunos robos a varios locales, pero la astucia de los empleados y al percatarse de su actitud sospechosa evitó que se llevara a cabo la acción delictiva. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.